Bienvenidos al repaso de la actualidad. Comenzamos a contarles en este avance informativo las noticias más destacadas que vamos a ampliarles en nuestro informativo de las 8 de la tarde. El Ayuntamiento destinará 2.700.000 euros de su presupuesto a paliar los efectos de la crisis socioeconómica. La buena evolución de la pandemia y la suspensión de las ferias es lo más destacable de ayer según el alcalde. El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para rendir tributo a los héroes contra el coronavirus. El Ayuntamiento recibe una donación de 300 mascarillas para el personal de servicios esenciales del municipio. Continúa la desinfección que hoy viernes repasa zonas de Puente Mayorga y del Casco. Impartido a través de Facebook, de Cultura, el taller Construye San Roque dirigido al público infantil. Leona y Serena String ofrecerán un concierto online de música medieval el próximo lunes con motivo del Día Internacional del Museo. Acaba la temporada, San Roque y San Bernardo siguen en sus categorías y asciende el Club Deportivo Guadiaro. Hasta aquí el repaso de la actualidad en este avance informativo. Recuerden, tienen una cita a las 8 de la tarde con toda la información de nuestro municipio.